La intención del granito de arena que indudablemente lo que usted mencionaba con respecto a la ausencia que es la campaña nacional de concientización vial va en que todos deberíamos poner ese granito de arena con causa o sin causa, porque eso es un acto de amor al cual deberíamos ponerle conciencia constante y permanente del cuidado hacia el otro. El momento de lamentar víctimas que siempre de una u otra manera sucede, creo que hay una conciencia y hay unos controles más que conciencia en cuanto a lo que es tránsito en ruta y demás, pero no hay conciencia de que cuando no nos cuidan, cuando no tenemos esos controles, siempre tratamos de llevarnos por delante de una u otra manera. Y yo ya he conversado en otras ocasiones aquí con respecto a que es notable y sobresaliente Vicuña Maquena el no uso de casco, entonces ¿qué me puede molestar a mí? La falta sería del Estado, el Estado ausente, donde no nos está cuidando, no está el servicio de la comunidad en todos los sentidos y duele, duele, es decir, cada uno tiene su tarea, su profesión y quienes están para cuidarnos de una u otra manera no lo hacen, entonces eso es bastante cruel, se sufre de alguna manera, se angustia, se reina el dolor al margen de que uno ya tiene situaciones asumidas con que la realidad no la va a cambiar y la vamos a llevar hasta el último día, yo tengo antecedentes, es decir, perder cuatro vidas en un accidente con un Estado ausente, entonces estoy renegado de montones de cosas, pero con la buena voluntad y la buena predisposición de hacer algo por los demás. Juan Carlos, sé que están trabajando en Del Campillo y este fin de semana hay un evento. Sí, en Del Campillo ya lo hubo el día 24 de septiembre, ahora el día domingo es en Villa Valeria y también es en la plaza, en Del Campillo también es en la plaza, siempre se mantiene un número un poquito, por ahí hay veces más, hay veces menos, pero yo soy medio cruel en el sentido de decir que cuando esperás hacer algo por los demás, cuando te pasa, bueno, yo comento como acontecimiento de vida que tenía un grado de locura antes que falleciera mi hijo, mi hermano, mi amigo, mi sobrina en un acontecimiento donde nos lleva un tipo alcoholizado por delante, está claro que le pregunto a la justicia a dónde, cómo es que esa persona con un delito anterior al acontecimiento nuestro nos lleva por delante y podría haber sido cualquiera de nosotros que nos llevamos por delante, pero por una contundente situación de accidente, no fue así, el Estado estuvo ausente también para no tener a esa persona delincuente en la calle llevándonos por delante alcoholizado y así. Y hoy sigue manejando. Y hoy sigue manejando, un señor de 46 años en su momento donde nos atropelló, nos llevó por delante, nos llevó cuatro vidas y es como que eso me da el argumento para estar renegado indudablemente, pero sin respuesta del lado de la justicia porque siempre la delincuencia tiene la alternativa de mejores derechos que el ciudadano común. Entonces en eso, Julio, que me permite la palabra con respecto a que por favor justicia, por favor Estado, por favor gobernante, hagan algo. El algo es cuando juran en muchos casos para gobernar y demás, no hacen el acto básico, mínimo, indispensable que está al alcance de cualquiera de todos nosotros, el acto de amor al prójimo. Entonces, indudablemente que tengo la locura multiplicada de origen, pero cuando fallecen toda esta familia mía, indudablemente que mi locura se multiplicó por dos, pero la intención de servir a los demás también multiplicado por dos.